No traía dura, porque no sentí que la muerte me acechara Tanta aventura seguía vigente y hoy perdimos la jugada Ya me conocen por clave fue el dos de los antras En mis inicios con mi primo gordo zambada Quedan recuerdos de aquella banshee que portaste salperada Ya no es la misma porque ya no la morta que el de las entradas Viví mil cosas y hoy me tocó la retirada No se me agüite, sigan pa' delante plebada Se nos fue el dos, varios impactos recibió la Colorado Tantas batallas de las que ya había librado Pero hoy la perdió, hoy se marchó, ya no volvió Ahí les dejo mi legado Y otro más de la pluma de la F de un servidor Esta es la marca Registra Con todo respeto amigo Muchos amigos tuve compadres que sé que van a extrañarme Moto dos llantas, mi traje negro y casco fue mi camuflaje Ya Pancho cuatro, tenía ganas de saludarme Bien recibido, ya me encuentro junto a mi padre Bien alterados, traía sus carros y también cuatro por cuatro Esa doge negra, mi preferida, qué chulada de aparato Nunca tomaba, pero me aguantara pa' rato Sea lo que sea, hoy ya se encuentra descansando No es un adiós, más bien quisiera tómalo como hasta luego El soldado imperial ya está fuera del juego Ya se nos fue el dos, ya se marchó, ya no volvió Me quedaré en su recuerdo